El mismo ritual y un poco diferente porque tenemos solamente dos sectores a votar, el presidencial y los diputados nacionales. Yo creo que lo más lindo, lo más importante es ver gente mayor, como recién vimos, que están votando gente que realmente se acercan con una gran demostración de responsabilidad cívica que se acercan a votar. Es auspicioso que se abran todas las mesas en tiempo y forma en esta escuela, ¿no? Sí, es muy importante que esto se vaya tomando una sana costumbre que en otros momentos no sucedía. Se ve que las responsabilidades de las autoridades de mesa realmente son muy importantes y lo están tomando con total seriedad mucha gente. ¿Cuándo van a esperar los resultados el día de hoy? No, con la familia, en casa, hoy recorriendo los diferentes lugares a ver si hace falta alguna situación de colaboración, estar atento y bueno, pero compartiendo con la familia como lo hago habitualmente en otras elecciones. ¿Cuáles son sus expectativas para esta nueva jornada electoral? Yo creo que es un momento muy importante en el cual se define el futuro de nuestro país y que tenemos grandes expectativas y esperanzas para tener un buen futuro para todos nuestros jóvenes, nuestros hijos, nietos, que realmente queremos que todos viven en un país mejor.